Bien, vamos a dar inicio a la sesión de la fecha 9 de julio del año 2013. Hoy día tenemos la presencia de las gemelas Jimena y Alessandra del Pino del Carpio, que nos acompañan, ellas son alumnas que están participando en el programa Un Día con el Alcalde, provienen del Colegio San Francisco, les pediría que se pongan de pie para que puedan ser conocidas por los miembros del Consejo. Muchas gracias, buen día, bienvenidas, tomen asiento. Van a participar en varias actividades, una de ellas es esta que estamos iniciando hoy, que es la sesión de Consejo de la fecha 9 de julio, y en ese sentido les damos la bienvenida, lo mismo que a las personas que nos sigan a través de las ondas de Miratv, ondas que siempre son muy positivas para comunicarnos, y entonces vamos a entrar ya en materia. Como primer término tenemos un acta que debe ser aprobada, los miembros, perdón, vamos a pasar asistencia, yo sé que están todos, pero formalmente nos corresponde la asistencia, y después pasaremos al tema del acta. Señorita Secretaria General, sirvo a hacer pasar la lista del caso. Señor Carlos Alarco Probaño. Señorita Rocío Patricia Andrade Boteri. Señora Patricia María del Río Jiménez de Olavide. Señora Franca Rey Camino. Señor Remy Valarizo Núñez. Señorita Carmen Chauca Valdés. Señor Luis Alfonso Molina Arles. Señor Luis Alberto Silvanano. Señora María Pilar Bonilla Sánchez de Lozada. Al corón, señor alcalde. Muy bien, con el corón reglamentario, entonces ahora sí damos por instalada esta sesión, y vamos a la aprobación del acta pertinente. Los miembros del Consejo tienen un acta en sus manos para alguna observación, si la hubiese. Si no hay observaciones con relación al acta de la sesión ordinaria del Consejo del 4 de julio, vamos a proceder a votarla. Aquellos que estén a favor, si van a expresarlo en señal de conformidad, se aprueba por unanimidad el acta y vamos al siguiente punto. Estación despacho. Señor alcalde, la Secretaría General ha recibido tres comunicaciones, las mismas que le va a dar lectura. La primera de ellas es la carta dirigida por el regidor Remy Valarreso Núñez, que dice lo siguiente. Por medio del presente, deseo hacer de su conocimiento la decisión de alejarme del cargo de regidor de la Municipalidad de Miraflores, responsabilidad que cumplo desde enero de 2011 y que estaré desempeñando hasta el próximo 31 de julio de 2013. Sobre el particular, es importante mencionar que dicha decisión obedece a motivos de índole profesional y familiar como consecuencia de la oportunidad profesional que me brinda la Universidad de Piura, donde laboro con una beca de estudios para realizar un doctorado en España, el cual tendrá una duración de cuatro años que se inicia en octubre del presente año. Aprovecho la oportunidad para expresarle mi agradecimiento a usted y al cuerpo de regidores por el tiempo compartido, por las experiencias adquiridas, asimismo, espero sinceramente que mi trabajo haya contribuido a alcanzar los logros que viene teniendo la actual gestión municipal y a cubrir las expectativas del vecino miraflorino a quien nos debemos. Finalmente, deseo que se mantenga el éxito de su gestión para beneficio de nuestro distrito. Atentamente, Remy Valarreso Núñez, regidor de la Municipalidad de Miraflores. Bien, un comentario nomás, con pena leemos esta carta de alejamiento, pero es una carta que tiene una razón de desarrollo profesional, como bien lo ha explicado el regidor Valarreso. Hemos conversado también, esta va a ser técnicamente su última sesión, a pesar de que se va a apastar con nosotros hasta fin de mes, pero esta es la última sesión para producir la vacancia que se requiere para su reemplazo. Ya después, en el mes de agosto, vamos a coordinar una cena de despedida para el regidor, que se va, pues como bien lo ha dicho, a hacer un estudio durante cuatro años a España. Yo aprovecho la oportunidad para agradecerle su trabajo, su participación, y siempre estaremos, estoy seguro, en contacto desde el Consejo de Miraflores. Los regidores, estoy seguro que todos en pleno nos van a acompañar ese día de la despedida. Y después le voy a dar el uso de la palabra, porque entiendo que usted quiere también complementar esta carta que oportunamente nos envió. Seguimos entonces con el otro tema que tenemos en despacho. La otra carta es la carta suscrita por el presidente de la Comisión Nacional Permanente de Lucha Antitribática. Estimado doctor Muñoz, tengo a bien dirigirme usted, a nombre de la COLAT, para saludarlo y a su vez felicitarlo a usted y a su comuna por el compromiso constante e inclaudible en la lucha contra el tabaquismo y en hacer respetar las leyes antitabaco. Que Miraflores, siendo pionero en su implementación, que buscan defender las áreas libres de humo y tabaco, pero principalmente defender la salud de todas las personas. La Comisión Nacional Permanente de Lucha Antitribática, tomando grato conocimiento de la acción realizada por el área de fiscalización de su distrito, el pasado lunes primero del presente, a un establecimiento en Larco con Benavides, el cual infringió la norma referida a la prohibición para fumar o permitir fumar dentro de lugares en los cuales se desarrolle actividad laboral. Reiterándole nuestra felicitación por el compromiso de su distrito, como el suyo propio con la salud y la lucha contra el tabaquismo, le extendemos nuestro más sincero agradecimiento por el apoyo y cooperación de su municipio con el combate a este flagelo. Que usted, atentamente, doctor Carlos Farías, presidente de la Comisión Nacional Permanente de Lucha Antitribática. El otro documento es una carta suscrita por el embajador de Suiza, Hans Ruedi. Estimado señor alcalde, mediante la presente, me es grato saludarle y hacerle llegar mi especial agradecimiento por la participación del subgerente de Defensa Civil de la Municipalidad de Miraflores, señor Carlos de Arena Segarra, en el taller de respuesta en caso de catástrofes naturales organizado por esta misión diplomática el 7 de junio pasado, así como de haber podido tener el honro de contar con su presencia al almuerzo en mi residencia. La exposición fue presentada con mucho profesionalismo y brindó a los participantes un evento de información valiosa sobre el plan y protocolos que la Municipalidad de Miraflores aplica en caso de emergencias por catástrofes naturales y fue posible informarse en particular respecto a las acertadas actividades planteadas por el municipio de Miraflores frente al tema de preparación y capacidad de respuestas frente a emergencias. La ocasión fue también propicia para intercambiar las diferentes experiencias en temas que poseen las instituciones que participaron en el taller, como la Municipalidad Metropolitana de Lima, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, la propia Municipalidad de Miraflores y la Embajada de Suiza. A partir de este intercambio, esta misión diplomática expresa su especial interés en mantener el contacto con los representantes de su municipio a fin de continuar colaborando en el tema de preparación ante catástrofes naturales y emergencias. Con mayor razón, tratándose de la Municipalidad de Miraflores, dado que este distrito alberga la mayor cantidad de... Señoras y señores funcionarios, estimados vecinos presentes en esta sala y los que nos siguen por las ondas de Miratv. Quería aprovechar esta estación para informarles lo siguiente. Hace un poco más de tres años, tuve la oportunidad de empezar a dedicarme a la docencia a tiempo completo en el Departamento de Gobierno de la Empresa de la Universidad de Piura. Realmente fue un cambio en mi vida profesional, pero era lo que siempre me había apasionado y por lo que tengo vocación, en enseñar, investigar y formar a futuros profesionales. Hoy día quiero comentarles que gracias a una nueva oportunidad que se me ha presentado, al apoyo del Dr. Paul Corcuera García y al Consejo Superior de la Universidad de Piura, he sido beneficiado con una beca de estudios para realizar mis estudios doctorales en dirección de empresas en la Universidad Complutense de Madrid con estancias de investigación en UCLA y Harvard en los Estados Unidos por un periodo de cuatro años que se inicia en el mes de septiembre del presente año. Tengo sentimientos encontrados. Por un lado, una gran felicidad por la oportunidad que me brinda Dios y la UDEP, permitiéndome desarrollarme en mi vida profesional y en mi vida familiar. Sé que en un futuro todo el conocimiento que voy a adquirir lo podré poner en servicio del UDEP, de los alumnos y del país. Pero también siento pena porque a partir del día de hoy dejaré de asistir a las sesiones de este honorable consejo para generarme autovacancia de manera voluntaria y libre, producto de esta oportunidad de crecimiento profesional y familiar que se me ha presentado. Quiero aprovechar para decir unas palabras. Me voy a dirigir a usted, señor alcalde, como Jorge, ya que para mí eres mi gran amigo Jorge, con quien salí a correr todas las mañanas por nuestro querido distrito de Miraflores y fui invitado por ti a ser parte de tu equipo para postular a la Municipalidad de Miraflores como regidor, para trabajar de manera conjunta y en equipo para beneficiar al distrito. Estoy seguro, Jorge, que los éxitos seguirán acompañándote ya que el trabajo que se viene realizando es excepcional. Se nota cómo amas tu trabajo y cómo trabajas para el bien de los vecinos y de la ciudad. Por eso quería compartir contigo unas palabras de Juan Luis Lorda que cuando las leí te describen perfectamente. El alcalde verdaderamente enamorado de su ciudad tiene una fuerza para buscar el bien público que le hace capaz de cualquier sacrificio. Creo que esta frase te describe perfectamente por las acciones que realizas. Como bien decía un filósofo conocido, las personas hablan por sus actos y no por sus palabras. Gracias, Jorge, amigo, por invitarme a ser parte de tu equipo. Gracias por enseñarme tantas cosas y te deseo todos los éxitos a futuros. Señores regidores, estimados amigos, hemos pasado ya casi tres años trabajando juntos. Quiero agradecerles por la paciencia que me han tenido por apoyarme en las ordenanzas, especialmente las de seguridad ciudadana, y sobre todo por enseñarme tanto y haberme permitido su amistad. Aristóteles decía que el bien más grande es la amistad y siento que he ganado grandes amigos al trabajar con ustedes. No nos olvidemos que estamos aquí para servir a nuestros vecinos. Me gustaría compartir con ustedes dos pensamientos escritos por el mismo filósofo para que siempre los tengan presentes a la hora de tomar las decisiones en este honorable consejo. Procurar el bien de una persona es algo deseable, pero es más hermoso y divino conseguirlo para un pueblo y para las ciudades. Eso es lo que venimos haciendo y es lo que debemos siempre buscar. Lo que les pido de corazón es que ante los cambios sociales, la pérdida de valores en nuestra sociedad y la fuerte corriente liberalismo-relativismo, nunca se olviden de lo que indica este filósofo en el momento de promulgar nuevas ordenanzas. La justicia puede ser natural y legal. La natural es inmutable. Por lo que es, por naturaleza, no cambia. Y tiene en todas partes la misma fuerza. Lo mismo que el fuego quema tanto aquí como en Persia. En cambio, la justicia legal es variable, porque se funda en la utilidad y en el acuerdo. Parecidas las medidas de vino y trigo que no son iguales en todas partes. Voy a tomar unas palabras de San José María Escribá de Balaguer para que siempre nos ayuden a reflexionar. ¿Te has molestado en meditar lo absurdo que es dejar de ser católico al entrar en la universidad o en la asociación profesional o en la asamblea sabio en el Parlamento como quien deja el sombrero en la puerta? Quiero agradecer a los funcionarios de esta municipalidad, recordando en forma especial al Coronel Juan Briceño, que en paz descansa, al Coronel Augusto Vega, al Arquitecto Fuentes, a la señora Gloria Corbacho, a la señora Blanca del Águila, al Arquitecta Silvia Lara y al señor Carlos Ramírez Alzamora, a quienes dejo algunas reflexiones que les pueda ayudar en el día a día de su trabajo. El heroísmo del trabajo está en acabar cada tarea. A los directivos, funcionarios y empleados de esta municipalidad, les dejo unas palabras de Don Felipe de Borbón Igreja, Príncipe de Asturias, con todo el cariño del mundo, para que siempre lo tengan presentes, tanto en este trabajo como en el quehacer diario. Vivimos en un tiempo lleno de ideas, y en el que creemos saberlo todo, pero en ocasiones parecemos olvidar lo más importante, que es la persona y su necesidad de llenar la vida con algo que internamente les satisfaga y les sea útil a los demás. En forma especial, quiero expresar mi agradecimiento a la señorita Rosario Marín, a la señorita Maribel Saldaña y a Marito por el apoyo siempre a mi persona. Asimismo, agradezco a los vecinos de Miraflores por la confianza depositada en mi persona. Espero haber estado a la altura que deseaban. Igualmente, pido perdón si fuera necesario, si es que he cometido involuntariamente algún error en este tiempo de gestión. Agradezco a Dios, a mi esposa Alejandra, por siempre apoyarme y por apostar por esta nueva etapa que iniciamos juntos. Jorge, te agradezco la confianza depositada en mi persona y espero haber cumplido con lo encomendado en tu gestión. Muchas gracias, querido amigo. Jorge, pido a Dios lo mejor para ti y para tu familia. Que tengas el mejor de los éxitos en tu gestión, tanto profesional como política. Realmente, mi profundo agradecimiento por tu amistad, tus enseñanzas y la confianza depositada en mi persona. Mi agradecimiento y despedida a todos ustedes con el aprecio y cariño de siempre. Gracias. Bien, el agradecimiento es nuestro, Regidor Valareso. Creo que es un agradecimiento de todos y que va a ser en su oportunidad expresado un poquito más largamente, ¿no? Bien, muchas gracias por esas palabras. Vamos a seguir en... Sí, tenemos otro informe. Sí, gracias, señor alcalde. Y buenos días con todos. Yo quería hacer una invitación. La próxima semana tenemos una charla en Miraflorina aquí en el Salón de Actos. En esta oportunidad hemos invitado al señor Rafael Santa Cruz. Y el tema es los pregones limeños. Entonces, creo que no nos debemos de perder esta oportunidad. Es una cosa especial. Él es un músico, una persona que tiene muchísima experiencia en estos temas que tienen que ver con la cultura negra de nuestro país. Y se trata un poco de eso también. Entonces, es el próximo jueves 18 a las 7 de la noche, hora exacta, aquí en el Salón de Actos. Gracias. Muchísimas gracias por esa información. Y está abierta la participación para todas las personas a este tipo de eventos culturales que son de verdad muy, pero muy significativos y enriquecedores. Tiene el uso de la palabra el señor Molina. Buenos días, señores presentes, los vecinos que miran Miratv, a mis colegas. Gracias. Señor alcalde, me siento obligado a expresar mi enorme preocupación ante hechos que están sucediendo en la Gerencia de Seguridad Ciudadana de la Municipal de Miraflores. El día de ayer, en el Canal 9, salió un reportaje donde muestran a la madre de un ciudadano argentino manifestando que tantos serenos como policías habrían secuestrado a sus hijos y hasta la fecha no los encuentran. Se trata de lo siguiente. El señor Bruno Carlos Chell, de 25 años de edad, y que padecería de perturbaciones mentales y que reside en Miraflores, junto a su madre y hermana, se trata de una familia argentina, sucede que esta persona, los días 29 y 30 de junio, últimos, había sufrido un robo y acudió a la comisaría donde no le hacían caso. Ante esto, acude pidiendo auxilio a los serenos y en lugar de recibir ayuda, resulta trasladado en una camioneta de serenazgo y abandonado en otro distrito sin considerar el estado mental de este vecino. Estarían involucrados presuntamente efectivos de la Policía Nacional y sereno esta municipalidad. Eso no es todo, señor alcalde. También hay una denuncia el día 16 de junio en el Diario La República de Fernando Rospigliosi, en el sentido de la denuncia de espionaje en el Parque de Amor a dos exministros, uno de ellos es Fernando Rospigliosi y Guino Costa, que textualmente señala en el Diario La República, que en un artículo señala, dice que un amigo fue al serenazgo de Miraflores a buscar el reportaje del incidente y no existía. Ya lo habían borrado. Textualmente eso, ¿no? Considero que este consejo merece una explicación, si es necesaria una sesión reservada, pero donde sería la verdad el gerente de seguridad ciudadana debería informar a este consejo para conocer el detalle de estas graves ocurrencias. Gracias. Eso es todo, señor alcalde. Gracias. Bien. Voy a aprovechar que usted ha tocado el tema, señor Molina, para poder hacer algunas precisiones, sin prejuicio de la información adicional que usted requiera o cualquier otro regidor. Este es un tema que está abierto a la gente. En sus apreciaciones hay cosas que no son ciertas, por eso me veo obligado a dar una respuesta. Usted ha tocado dos temas. Entonces, dos temas con la finalidad de evidenciar de que hay manejos inadecuados en la gerencia de seguridad ciudadana. Me gustaría saber si usted se ha acercado a preguntar, a indagar, a investigar. Entendería que no, pero de todas maneras puede hacerlo. Las puertas están abiertas. Ofrecí también en el consejillo poder dialogar y poder explicar para poder justamente, ante cualquier inquietud que pudiese existir, poder dar algún tipo de explicación o si no había una explicación, iniciar alguna investigación. Con relación al ciudadano argentino desaparecido hace más de un mes, tenemos nosotros una profunda preocupación de buscar dónde está este muchacho, porque eso es lo que nos corresponde. Hemos abierto todas las puertas a sus familiares, y no solamente a sus familiares, sino al consulado argentino también. Yo me he reunido con el consul y con la vicecónsul para darles toda la información que tenemos y que poseemos, porque buscar a una persona desaparecida creo que es una obligación que le corresponde a cualquier autoridad. Usted ha mencionado algo que me ha preocupado mucho. Ha dicho algo así como que habría sido secuestrado el ciudadano argentino. Perdón, creo que ese es mi teléfono, un segundito. Sí, se lo puede. No es cierto eso, señor Molina. Ha habido, sí, una mala práctica de un grupo de personas. La unidad 1872, el día 4 de junio, hizo una intervención, no cuando fue alguien a solicitar ayuda, sino que lo encontraron este muchacho que había tenido muchas actuaciones negativas en el distrito. Lo habían encontrado ese día en la zona de la Costa Verde, toreando a los carros y generando alguna situación de mucho riesgo. Entonces, es ahí cuando la unidad 1872 interviene en la zona de la playa y lo hacen subir al vehículo. Por decisión de un capitán de la Policía Nacional que estaba al mando de esa unidad, el capitán decide que la unidad se traslade hasta Chorrillos y lo dejan en Chorrillos al ciudadano. Nosotros, como municipalidad, quien habla y las distintas líneas de mando, hemos dado claras instrucciones que ese tipo de prácticas no se deben dar acá. A pesar de eso, por un mandato o por una decisión de un capitán de la Policía Nacional del Perú, unilateralmente motivado, esta persona es trasladada fuera del distrito. Ese policía, por decisión de la Alcaldía, ha sido absolutamente vetado para seguir trabajando en la municipalidad. Y los serenos que estuvieron adentro, tanto el chofer como el otro sereno que intervino, por esta práctica inadecuada, han sido removidos por decisión de la Alcaldía. Previamente, y de manera muy rápida, el señor gerente de Seguridad Ciudadana tomó las medidas del caso, suspensiones, cosas por el estilo, y mientras tanto, quien habla estuvo haciendo una investigación y fueron removidos por esa mala práctica. Sin embargo, no ha sido esto un secuestro, como usted menciona, y tampoco ha sido que esa persona no haya sido vista más. El día 6, o sea, dos días después, el ciudadano argentino Bruno Schell tocó las puertas de ATV, canal que usted conoce muy bien, y en ATV estuvo atendido por uno de los señores de seguridad que lo sacó del canal, lo llevó, invitó unas galletas, algo de comer, y después lo puso a disposición de la Policía Nacional. Esos testimonios obran tanto por manifestación propia del señor de seguridad de ATV, como por parte de la señora madre que conoce esta situación. Sin embargo, de manera poco clara y un tanto sesgada, hay algunas personas que están interesadas en contar la historia hasta el día 4 de junio y no el 6 u otros días después que hay otros testimonios de que lo habrían visto. Lo que sí es absolutamente claro y meridianamente claro es que el señor estuvo en las puertas de ATV pidiendo ayuda al canal y el canal no lo ayudó, más bien lo entregó a la policía. Sin embargo, el propio canal cuenta la historia hasta una determinada parte. Eso es todo lo que tengo que mencionarle, cualquier otra información puede usted acceder a la gerencia de seguridad ciudadana, estoy seguro que va a ser debidamente informado. Y el otro punto, el que usted menciona del ex ministro Rospigliosi, hay un tema que ahí es muy claro, o sea, hay intervenciones de terceros que no le competen a la municipalidad, hay imputaciones de que ha habido una situación de espionaje, la municipalidad no participa en redes de espionaje. La municipalidad tiene asentadas sus ocurrencias y esas ocurrencias están a disposición. Yo también he hablado con el ministro Rospigliosi y me pidió más información, le hemos dado la información que teníamos. Entonces, si nos movemos en el mundo de las suspicacias o de las ideas o de lo que puede ser o de lo que creo, creo que lamentablemente no vamos a llegar a ningún destino. Cualquier otra información, por favor, toque las puertas de la Gerencia de Seguridad Ciudadana y como cualquier regidor, usted tiene el derecho a pedir esa información y nosotros la obligación de entregarla. En segunda intervención. Gracias, señor alcalde. No, sería interesante, así como usted ha explicado, cuando hay hechos importantes que se denuncian a través de los canales de televisión, a quien yo no conozco, a gente del Canal 9 que usted dice que conozco, es importante que se explique, como usted ha explicado. Entonces, para que los regidores que estamos presentes acá no nos sorprendan y pregúntenos a los vecinos si podamos explicar. Ahora, definitivamente ha habido una responsabilidad del capitán en los serenos, pero en fin, ya usted explicó, está claro y eso es todo. Lo único que tenemos que hacer es explicar. O sea, yo recomendaría que cuando hay una cosa así que es un escándalo que se explique en el consejo, que somos los regidores que nos preguntan todos los vecinos. Eso es todo. Gracias, señor alcalde. Sí. Yo le pondría otros adjetivos calificativos al tema, pero en todo caso no se trata de calificar, se trata de actuar con la verdad. Uno de los temas que son muy importantes es que la verdad es algo que nos libera a todos. Y cuando uno actúa con la verdad puede decir las cosas sin ningún problema y con transparencia y mirando a los ojos. Eso es lo que nosotros estamos haciendo. Bien, no sé si hay algún otro informe en mesa. Si no lo hay vamos a pasar a la sección pedidos. La Secretaría General ha recibido un pedido suscrito por el regidor Remy Balareso, la señora regidora Pilar Bonilla de Lozada, el señor Luis Alberto Silvanano y el señor Luis Molina Arlés. Tenemos el agrado de dirigirnos a usted a fin de solicitarle tenga bien se sirva considerar la posibilidad de hacer un reconocimiento y felicitación pública como municipalidad a su eminencia el cardenal Juan Luis Cipriani Arzobispo de Lima que el día de ayer celebró bodas de plata de su ordenación episcopal habiéndose consagrado como obispo el 3 de julio de 1988. A nuestro parecer sería un gran gesto de su gestión como alcalde y de nuestro digno consejo indicado reconocimiento a nuestro cardenal por la consagración de su vida al servicio de los demás por su lucha frontal contra el terrorismo en el departamento de Ayacucho flagelo que dejó como saldo la pérdida de muchas vidas hogares destruidos y niños desamparados que encontraron en su trabajo refugio y paz además de combatir mediante la evangelización y peregrinación en Ayacucho nuestro cardenal fue uno de los garantes de la crisis de los rehenes en la embajada de Japón durante los años 1996 y 1997 luchando por la libertad de las personas que de manera injusta sufrían el cautiverio por parte del MRTA por estos motivos por ser Miraflores un distrito que fue golpeado por el terrorismo y sufrió en carne propia los embates sanguinarios de sus macabros y cobardes atentados como sucediera en Tarata es que solicitamos este pedido agradeciendo de antemano por la atención que le den a nuestro pedido aprovecho la oportunidad para renovar nuestros sentimientos de más alta estima atentamente los señores regidores antes mencionados bien como quiera que hay un pedido este pedido tiene que ser evaluado a ver si pasa la orden del día entonces vamos a proceder perdón señor teniente alcalde tiene usted alguna sí señor alcalde desde la sesión anterior que este tema se planteó me quedé preocupado que la municipalidad no haya enviado un saludo o algún reconocimiento por los 25 años de la ordenación episcopal entonces de hecho he permitido hacer una investigación y he comprobado que la municipalidad sí le ha enviado un saludo a través suyo a través de una tarjeta al cardenal Cipriani por lo tanto yo creo que un poco ha habido falta de desconocimiento de parte nuestra el saludo sí se ha ejecutado sí se ha ejecutado un saludo y yo creo que eso no era de conocimiento de los regidores además como que estamos un poco tarde también esto hubiese sido este pedido hubiese sido ideal hacerlo hace un par de semanas y con eso hubiésemos hecho un saludo de repente acá en el consejo el día que él cumplía los 25 años eso es todo señor es una cuestión de orden bien no hay no hay debates con los temas de pedidos pero voy a con el mejor ánimo perdón señora le voy a pedir que mantenga usted el orden pues si no mantenemos el orden no podemos llegar a ningún lado no hay debates pero voy a abrir las intervenciones porque veo que hay manos levantadas quiero escuchar esas intervenciones señor Molina gracias señora Bonilla yo creo que perdón señor Molina no he terminado después de usted estoy diciendo viene la señora Bonilla y después la regidora Patricia del Río adelante por favor yo creo que una cosa es una tarjeta y otra cosa es un acuerdo de consejo o sea no es tarde enviar este este el pleno del consejo a través de un acuerdo de consejo una felicitación al pedido que ha hecho el regidor Valareso si se pone al orden el día y si no se aprueba de todas maneras yo me comprometería con el regidor Valareso a mandar una misiva de felicitaciones de Valareso pero yo pienso que no perdemos nada yo creo que sería un desaire si es que no aprobamos esto porque aprobamos acuerdo de consejos con un montón de gente que capaz tiene la misma la misma condición que el el arzobispo ¿no? entonces yo creo que si hay yo pienso que si hay que hacer y hay que aprobar el acuerdo de consejo que está proponiendo el regidor Valareso eso es todo señor alcalde muy bien señora Bonilla tiene el uso de la palabra señor alcalde colegas de signos funcionarios si señor alcalde yo también soy totalmente de acuerdo con esto y por ello he firmado este documento y creo que es muy diferente que usted mande un saludo a que todos nosotros con un acuerdo mandemos un saludo más público ¿no? conociendo la labor de el cardenal nuestro personalmente creo que no solo merece eso sino muchísimo más ¿no? he estado en Ayacucho viendo su trabajo y sé que es una gran persona además que creo que todos los que estamos acá somos católicos y este debemos de tener una deferencia especial por esta cantidad de años que tiene nuestro abispo muy amable gracias en el uso de la palabra la regidora Patricia del Río de Olavía gracias señor alcalde en realidad no creo que sea necesario ponerlo a la orden del día yo creo que con hacer una mención creo que todos reconocemos la labor meritoria de Cardenal Cipriani podríamos hacer una mención de saludo hoy como un acuerdo de consejo no ningún tipo de publicación creo que eso no es necesario pero si un saludo que podemos mencionarlo hoy acá a nombre del consejo creo que sería lo más lo mejor y le va a llegar ese saludo como miembros del consejo de Miraflores gracias bien alguna otra intervención si no hay señor Silvanano si señor alcalde con todo respeto comparto las inquietudes de los regidores que me han antecedido porque indudablemente es muy loable su saludo al señor Cardenal pero un saludo unánime de la municipalidad de los regidores que salga de esta sala indudablemente que va a ser muy bien recibido por él y como ya se ha dicho por su gran labor humanitaria se lo merece gracias muy bien alguna otra intervención ofrezco el uso de la palabra si no la hay vamos entonces a proceder a votar hay un pedido del regidor en el sentido de hacer un acuerdo si están de acuerdo que esto pase a la orden del día sirvanse a expresarlo en señal de conformidad hay cuatro votos a favor y pido la manifestación de voluntad con relación a los otros votos cuál es la idea se oponen o se abstienen tendríamos que ponernos simplemente dar un un saludo un saludo de parte del consejo pero estamos estamos debatiendo primero estamos debatiendo primero el pedido del regidor valareso cuatro votos a favor cinco en contra eso es lo que hay ok entonces no pasa a la orden del día pero si podemos hacer una mención de un saludo o no es otra alternativa no hay si usted lo considera para tener ok si señor tenista alcalde si yo creo que lo más oportuno si es que es posible hacer un saludo de inmediato y con eso creo que no se tendría específicamente el pedido tal cual ha sido expresado en la carta pero si satisface el deseo de muchos regidores de hacer un saludo al cardenal vamos a ver el uso de la palabra en segunda y última intervención nos hemos excedido porque en esta vuelvo a repetir en esta etapa no hay debate pero lo he abierto por un tema justamente de democracia me llama tremendamente la atención señor alcalde que haya regidores en contra cuando el día que íbamos a presentar la carta todos los regidores estaban de acuerdo mayoría en segunda y última intervención señor Bolina yo creo que lo cortés no quita lo valiente yo estaría de acuerdo porque es una propuesta que ha hecho y que está en la mesa la que ha hecho la regidora Patricia Olavide sería interesante señor alcalde que usted la ponga en mesa para votar y creo que vamos a tener un buen resultado porque viene a ser lo mismo entonces yo propongo que que yo apoyaría la propuesta de de pati bien alguna otra intervención si señora franca rey si yo creo que ya señor alcalde estamos llevando esto hacia otro lado es una discusión que se ha excedido de tiempo y que se están ya usando otro tipo de calificativos nadie está en contra del saludo mismo no queremos reiterar una cosa que ya se hizo y tenemos la opinión de la regidora en la vida que es totalmente válida reconocemos todas las virtudes el tiempo de servicio en fin pero creemos que este es el sitio donde podemos hacer el saludo en este momento y que no necesitamos un tema especial para felicitar al cardenal cipriani en esta oportunidad gracias bien entonces hay una propuesta de saludar al cardenal aquí en este momento es una propuesta que ha sido planteada por la regidora Patricia del Río secundada también por el señor teniente alcalde y por usted entonces voy a poner a la mesa esta situación a ver si aceptamos esta propuesta aquellos que estén a favor se van a expresar la conformidad ha sido aceptada la moción de saludo vamos a llamarlo así desde el consejo en los términos que se han expresado gracias vamos al siguiente punto orden del día proyecto de ordenanza que otorga beneficios tributarios extraordinarios para contribuyentes en situación de riesgo social al debate hay algún regidor o regidora que quiera hacer el uso de la palabra señor Molina tiene usted el uso de la palabra gracias señor alcalde yo estoy totalmente de acuerdo con esta amnistía selectiva para los vecinos que están en situación de riesgo social por eso mi voto es a favor de este proyecto de ordenanza solo con una precisión señor Molina que no se trata de una amnistía se trata de la generación de beneficios para aquellas personas que estén en una situación de vulnerabilidad social o de riesgo social tal como lo dice la propia ordenanza distinto al término de amnistía porque la amnistía es algo un poco más masivo que barre un poco más la situación lo digo para no generar una confusión que después se diga que hay una amnistía en Miraflores y eso se comienza a correr en que el consejo se había olvidado de notificar que ya había vencido el plazo para el descuento y a las personas el año pasado les pasaron la cuenta normal de sus pagos habiendo ellos presentado por una ordenanza parecida para que se les realice el descuento yo hablé con el con el señor Miguel Roa sobre el tema porque algunos vecinos vinieron a quejarse de que se les había mandado una cuenta tremenda lo que quisiera saber es si ellos van a estar involucrados en este caso o sea esas personas tenían que cobrárseles tres años cincuenta por ciento pero como pasaron los tres años y nadie les comunicó ellos seguían pagando el cincuenta por ciento pasaron cinco años y les cobraron los cinco años el otro cincuenta por ciento con lo cual vinieron con una cuenta terrible entonces queríamos saber qué pasaba y también que si sale esta ordenanza quisiera que se les comunique a los vecinos porque normalmente en estos casos son vecinos adultos mayores que no llevan una agenda de estos temas y que podría comunicárseles cuando ya se les venció este pedido o tengan que presentar otro pedido igual para poder aceptarles el descuento gracias señor alcalde en la en el artículo tercero de la ordenanza que además viene aprobado por unanimidad desde las comisiones dice lo siguiente la presente ordenanza se aplica a los contribuyentes que tengan la calidad de personas naturales incluyendo a los a las que conforman sociedades conyugales y sucesiones indivisas que tengan un solo predio un solo predio destinado a su casa habitación ahí hay una clara selección de quienes son los beneficiarios que siempre y cuando esté ubicado en la jurisdicción de Miraflores obviamente y que se encuentre en comprobada situación de riesgo social de acuerdo a lo dispuesto por esta norma ahí está el ámbito de aplicación creo que es absolutamente claro y eso es algo que ya se ha debatido en su momento vamos a proceder entonces a votar si no hay alguna otra intervención aquellos miembros del consejo que se encuentren a favor sin hacer expresar un señal de conformidad ha sido aprobado por unanimidad muchísimas gracias vamos al siguiente punto proyecto de acuerdo de consejo que apruebe el convenio de cooperación interinstitucional entre la municipal de Miraflores y Jordán y Jordán inversiones al debate señor Molina tiene el uso de la palabra gracias señor alcalde en sesión ordinaria de fecha 9 de mayo del 2013 me pronuncié con respecto al proyecto presentado por la gerencia de seguridad ciudadana denominado red repartidores alerta Miraflores 24 horas cuando se trató en la estación orden del día el proyecto de acuerdo de consejo que aprobaba el convenio de cooperación entre la municipalidad y BLF inversiones S.A. que viene a ser Pardo Chiquen cuyo objetivo es brindar información que ayudará a reforzar la seguridad ciudadana y recomendé en esa sesión que la gerencia de seguridad ciudadana invite a todas las empresas que tengan el sistema de reparto de Libri a un curso donde se capacite a su personal de repartidores y después informe al consejo del resultado y del éxito de este proyecto pero si critiqué que no era necesario hacer convenios con cada una de las empresas porque creo que este consejo está más allá de esto y fundamenté que existe el artículo 470 del código penal sobre la omisión de denuncias en delito y que es un deber a cargo de todos los ciudadanos hacer las denuncias correspondientes asimismo manifesté que aprobar en cada sesión un convenio con empresas como se está haciendo en este momento y se va a hacer siempre en forma individual que tenga el sistema de Libri lo que se busca era titular eso satisfacer afán y figuración con respecto a la intervención del alcalde en esa sesión señaló que el proyecto tenía un origen de un concurso vecinal que presentaron este plan de incorporar a todos los de Libri no uno en particular lo dice el alcalde textualmente no uno en particular esto se ha podido hacer como lo dije cuando se trató el tema de los taxis no con cada empresa de taxis sino con la asociación de taxistas que es la institución que agrupa las empresas de taxis en este caso señor alcalde en particular por último se ha podido hacer también con la asociación de restaurantes que tengan el sistema de Libri incorporar a cada uno y no hacer uno por uno o como yo lo recomendé en este caso un curso de capacitación para todos y que el gerente de seguridad ciudadana venga y ponga y se le felicitará por el éxito de esto pero no hacer como acá se está haciendo y mañana se hará con que Taquifriki Chicken y otras otras empresas de comida food que reparten a sus a sus clientes por eso señor alcalde mi voto es de abstención como lo dice para ser consecuente de lo que cuando se trató el tema de la empresa Pardo Chicken ese es todo señor alcalde bien le vamos a dar uso de la palabra al señor Balareso pero yo antes quisiera comentar algo yo respeto todos los los votos que hay pero me parece más valiente tener un voto definido en uno o en otro sentido no me parece tan adecuado para estos casos tener un voto de abstención y creo también que es muy importante tener en cuenta que aquí estamos justamente abriendo el abanico usted acaba de decir que le parece bien que no se haga un convenio con una sola entidad en particular pues acá se está abriendo el abanico y se está haciendo con otras entidades con qué finalidad con la finalidad de tener más seguridad en el distrito nosotros tenemos claros índices de que la seguridad ha mejorado notablemente de gestión a gestión si la comparamos con la gestión anterior tenemos índices mucho mejores y eso es producto del gran esfuerzo de mucha gente que está trabajando y me hubiese encantado de que usted hubiese ido alguna vez a alguna de las 117 117 repito reuniones del comité de seguridad ciudadana y que hubiese llevado alguna alternativa si esto no le parece lo más adecuado presenten las alternativas señor regidor es muy fácil criticar pero más difícil es construir yo creo que ese es el gran compromiso que tenemos todos los ciudadanos miraflorinos de poner nuestro máximo esfuerzo en buscar la seguridad puede ser que algún proyecto no sea el más adecuado de repente no lo discuto pero hay un gran esfuerzo por tener muchas respuestas en seguridad ciudadana no en vano hemos tenido estas 117 reuniones está medido y como nosotros tenemos una data muy clara de las 117 reuniones han salido por lo menos 32 medidas de importancia concretas que se pueden ver y en la última reunión veíamos nosotros el último producto que se está repartiendo por todas las casas en Miraflores hay una cartilla que tiene claras instrucciones para el personal doméstico de las casas y donde se da una serie de instrucciones para contratar al personal para instruir al personal etcétera entonces hay un montón de esfuerzo que está puesto sobre la mesa para tener una mejor seguridad en el distrito lo invito a usted señor Molina y a cualquier otro regidor que si quieren participar en la sesión este viernes hay sesión pueden llegar con sus propuestas encantado porque nosotros estamos para sumar no para restar señor Valarezo tiene el uso de la palabra gracias señor alcalde el convenio que estamos por aprobar está alineada a la política de seguridad que posee nuestro distrito con la finalidad de tener más ojos que cuiden nuestra ciudad si nosotros buscamos la definición de seguridad ciudadana encontramos que la seguridad ciudadana es la acción integrada que desarrolla el estado con la colaboración de la ciudadanía y de otras organizaciones de bien público destinadas a asegurar su convivencia pacífica la erradicación de la violencia la utilización pacífica y ordenada de vías y espacios públicos y en general evitar la comisión de delitos y falta contra las personas y sus bienes en este sentido y ante la problemática que presenta hoy en nuestro país que de acuerdo a la última encuesta de Datum el 85 por eso es que yo también me pregunto lo que dice el regidor Luis Molina si bien la constitución dice que uno tiene que decir el delito si es que lo ve como los peruanos van a ir a denunciar el delito si el 65% de los peruanos no confía en la policía nacional y solamente de acuerdo a datos del INEI el 13% o sea de cada 10 peruanos solamente uno va y denuncia con lo cual habrían 9 en falta entonces esos 9 tendríamos que estar en cárcel entonces si se está dando ese problema nosotros como gobierno municipal y también existiendo que el 87% de los peruanos se siente inseguro en las calles nosotros como gobierno municipal venimos trabajando de manera eficiente en la implementación de una verdadera política de seguridad ciudadana liderada por el alcalde mediante distintas acciones como por ejemplo somos de los pocos o quizás el único distrito que viene juntándose todos los viernes desde que se ha iniciado esta gestión en el comité de seguridad ciudadana con los distintos actores como la policía nacional los bomberos la jueza de paz etcétera y en manejar estadísticas integradas contando hoy en día con un mapa del delito a tiempo real también el municipio claramente ha realizado inversiones en activos fijos y humanos destinadas para mejorar la seguridad ciudadana como por ejemplo adquisición de nuevas cámaras motocicletas equipos de comunicación contratación de nuevo personal para el serenazgo etcétera en este sentido y para seguir liderando los avances de seguridad ciudadana como distrito este convenio que se va a firmar con el restaurante Las Canastas complementa los convenios ya firmados anteriormente con Pardo Chicken y Taxi Satellital para que sean los ojos y oídos de nuestros serenos y policías para poder combatir el problema y la inseguridad de esta manera se incrementa los ojos de vigilancia en Miraflores sin que la municipalidad incurra en ningún costo monetario ni en ninguna obligación comercial o de propaganda hacia dicho establecimiento es totalmente desinteresado porque lo único que se busca es el beneficio del Miraflorino de esta manera es un acuerdo que se ajusta a lo que busca la seguridad ciudadana ya que es una colaboración con la ciudadanía y organizaciones de bien público estoy seguro que cada vez más se irán uniendo nuevas empresas de delivery para que sean nuestros ojos y oídos en la ciudad además que nosotros como municipalidad los estamos capacitando en cómo informar y cómo comunicarse con Alerta Miraflores tal como hoy día lo está haciendo también el Twitter y el Facebook para avisarnos a través de Alerta Miraflores muchas gracias vamos a respetar el orden muchas gracias regidor le vamos a dar uso de la palabra a la regidora Bonilla después al señor teniente alcalde y perdón discúlpeme no sé vamos entonces primero a la regidora Franca Rey me indican que usted levantó primero después la regidora Bonilla y el señor teniente alcalde adelante gracias señor alcalde yo creo que es importante destacar una cosa y no olvidarnos cuando nos hemos reunido en comisión para ver los temas de suscribir este tipo de contratos sobre todo en los dos primeros vimos que lo hacíamos con estas empresas y así lo explicó el gerente de seguridad porque ellos tienen un elemento adicional que aporta y suma a lo nuestro es decir tienen un sistema adicional tienen una forma más rápida de comunicarse cuentan con algo electrónico que nos permite llegar más rápido que nosotros no tenemos por eso es que nosotros no suscribimos con asociaciones en general si no somos específicos y selectivos porque buscamos que aporte y que sume entonces de eso se trata también en este caso gracias muchas gracias regidora le damos el uso de la palabra a la regidora Bonilla si de acuerdo con lo que dice la regidora Franca nos hemos reunido para ver este tema y si es importantísimo que haya más ojos y oídos y no todos en el momento deciden hacerlo si esperamos a que decían hacerlo a lo mejor no llegamos a fin de año y no podemos a fin de año terminar con este convenio yo creo que está bien eso yo creo que puede porque acá bien claro dice en la séptima cláusula dice tanto la municipalidad como la empresa podrán sustituir a sus respectivos coordinadores para lo cual deberán comunicar a la otra parte sobre dicha institución por escrito con una anticipación no menor de 15 días calendario y en la octava decencia del contenido patrimonial partes dejan expresa constancia que la celebración del presente convenio no genera patrimoniales o dinerarias tampoco ningún carácter de exclusividad ni beneficios comerciales a favor de alguno de estos yo creo que con esto quedamos clarísimo en que solo es un apoyo para la seguridad y más bien hay que agradecer a quienes han hecho este convenio y nos lo han presentado y es positivo para todos los miraflorinos gracias señor muchas gracias regidora le damos el uso a la palabra al señor teniente alcalde si señor alcalde considero en primer lugar que no existe una práctica única para temas de seguridad ciudadana en el país ni en ningún distrito es algo en lo cual se está evolucionando cada vez más en segundo lugar los avances tecnológicos tampoco pueden ser predecibles cada vez se presentan mejores herramientas yo creo que con este tipo de medidas estamos viendo la creación de lo que en un futuro podría ser una red de empresas que cuenten con este tipo de servicios y que colaboren con la municipalidad no podemos esperar a buscar una asociación perfecta sino ir avanzando con pilotos como este para ver cómo funcionan en el momento que veamos que esto realmente tiene un comportamiento estándar y se buscan los máximos beneficios en base a experiencias se podría como propone el regidor Molina en un futuro asociar a todas estas empresas con estándares para que todas de alguna manera tengan un comportamiento y una reacción común pero mientras tanto estamos viendo nacer algo que no existe en ninguna parte y que lo estamos poniendo a prueba para beneficio de los miraflorinos muchas gracias muchas gracias señor Molina en segunda y última intervención gracias señor alcalde siguiendo lo dicho por el el directo alcalde Carlos Alarco o sea la pregunta que me ha hecho también la regidora Pilar Bonías no es el criticar esto simplemente lo que yo digo es perdemos tiempo este cada sesión aprobar lo mismo porque es lo mismo que la anterior sino lo que yo lo estaba proponiendo que usted dice que no aporto yo aporto acá en la sesión de consejo lo que pasa que usted no quiere escuchar pero el tema es lo siguiente o sea yo estoy diciendo se firme una asociación y todas las empresas una asociación la cual se pone en los términos específicos contestándole un poco a través suyo a la regidora franca incluirlos o sea ya teniendo un contrato tipo ¿no? se incluyen automáticamente todas las empresas que tengan el mismo sistema de delivery bajo ciertos conceptos para aportar a la seguridad de esa forma ya no perderíamos tiempo en cada sesión con Ketaki Chique con todas las empresas acá en Miraflores todas tienen delivery con chifas y todo entonces ese es mi aporte pero regresando nuevamente a sus palabras señor alcalde usted no se puede rasgar sus vestiduras en el sentido que usted ha sido no puede comparar la gestión anterior con esta porque usted ha sido regidor también y yo nunca lo he visto usted en las en las en las sesiones de los comités de seguridad ciudadana que había yo nunca lo he visto y nunca ha aportado nada tampoco yo al contrario yo vengo acá en estas en estas sesiones es aportar cosas pero en fin ustedes prefieren hacerlo individualmente no a través de una asociación en la cual ganaríamos un montón ¿no? y no perderíamos tiempo en que cada sesión se haga lo mismo porque el de hoy día se está aprobando lo mismo que se aprobó con Bardo Chique ahora también es una pollería que es la canastas pero en fin eso es todo señor alcalde regidora Carmen Chauca buenos días señor alcalde regidores vecinos y funcionarios que nos miran por MiraTV el tema es primero se aprobó lo de los taxis luego como dicen el de Bardo Chique y ahora este el motivo por el cual no es un convenio masivo con las demás empresas este Miraflorinas es porque estas empresas tienen una antena eso es lo único que quería aclarar además que los el modelo que se propone como un modelo masivo es un modelo que lo único que hace es diluir responsabilidades en cambio acá hay responsabilidades claras que se están estableciendo con las personas que se van sumando a estas campañas de seguridad y yo creo que ninguna sesión es una pérdida de tiempo me ha sorprendido escuchar eso de un regidor que dice que las sesiones son una pérdida de tiempo y me gustaría simple y llanamente poder contrastar cifras y poder contrastar elementos numéricos si los tiene tráiganlos siempre son bienvenidos bien vamos a proceder a votar aquellos miembros que estén a favor de aprobar esta propuesta sirvanse de expresarlo en señal de conformidad ha sido aprobado por mayoría con la expresa abstención del regidor Molina bien no tenemos más temas en cartera ¿verdad? es todo señor alcalde no habiendo más temas que tratar voy a pedirle a los señores regidores y señoras regidoras que se sirvan exonerar de la aprobación del acta para la ejecución inmediata de los acuerdos tomados esta mañana aquellos que estén a favor sirvanse de expresarlo en señal de conformidad ha sido aprobado por unanimidad muchísimas gracias levantamos la sesión gracias 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 por ver el video.